Gracias por estar acá, gracias a todos y todas. Bueno, tenemos hoy la posibilidad de tener una conferencia con Rosa María Torres. Rosa es, en primer lugar, una amiga muy querida. Es la rectora de la Universidad Pesodía Nacional de México, universidad con la que la UNIPE tiene vínculos desde casi sus inicios. Rosa es, tiene una larga formación académica, tiene doctorado en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una maestría en esa misma universidad, también en pedagogía, y es licenciada en pedagogía también por la misma universidad. Es miembro del CIN y expresidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y tiene numerosas publicaciones, solo cito dos, una del 2019, que se llama La formación de docentes en América Latina, perspectivas, enfoques y concepciones críticas, que fue publicado por Claxo, y una del 2020 que publicamos aquí, en la propia universidad, en la cual ella tiene un capítulo dedicado a la estrategia Aprende en Casa para la educación básica en México, un programa que se desarrolló durante la pandemia, dentro del segundo volumen de la UNIPE, de Pensar la Educación en Tiempos de Pandemia, Experiencias y Problemáticas en Iberoamérica. Rosa, como verán, además de ser la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional de México, tiene una amplia experiencia en formación docente, políticas de formación docente, y conforma, junto con la Universidad Pedagógica Nacional, con la UNIPE, la red que tenemos construida con las universidades de América Latina, una red en la que asentamos una parte de los retos que creemos que tenemos en común, como universidades pedagógicas. Así que, bienvenida Rosa, muchas gracias por estar aquí. Le damos la palabra. Gracias, Adrián. Bueno, primero, evidentemente, gratitud y agradecimiento para la UNIPE, y por supuesto, para ti en lo particular, Adrián. En este caso, voy a exponer aquí algunas ideas respecto a la educación y los movimientos de mujeres. Solo serán eso algunas ideas que tienen referente en la experiencia y que tratan de ser pensadas tomando algunas de las múltiples aportaciones que han hecho las feministas para el análisis de lo que hoy se llama la cuarta ola del feminismo en América Latina. Considero que en esta conferencia, las desigualdades y la violencia contra las mujeres en las instituciones de enseñanza superior serán uno de los elementos que tocaré por ser estos asuntos los que causan tensión más clara entre los movimientos de las mujeres y las instituciones educativas de enseñanza superior. Si bien hay un avance en lo que llamaré procesos formales para la atención de la incorporación de las mujeres y a la violencia de género, también es cierto que hay un reclamo de las colectivas para que se establezcan acciones más contundentes y es así como se han producido conflictos entre los movimientos de jóvenes mujeres y las autoridades de las instituciones educativas. Permítanme advertir que si bien no me referiré solo a lo que está sucediendo en México, dado que ese es mi contexto, sí que lo tomaré como referente para dar algunos datos y para documentar algunos procesos. Empezaré reconociendo que existe una renovada ola de feministas de todos los colores en América Latina. Ha sido un proceso de siglos en, como dice el historiador francés Duby, las mujeres fueron sombras ligeras de la historia. Pero Florence Tomás agrega que hoy son aquellas con las cuales los patriarcas de la política deben aprender a debatir y a negociar. Lo que se puede afirmar, porque la historia política sí lo muestra, es que el feminismo desde hace dos siglos, en tanto crítica y creación de conocimiento, representa un pensamiento teórico nuevo que explica la exclusión y las formas sesgadas de inclusión de las mujeres en la política y en tanto movimiento social expresado y en coyunturas determinadas, está siendo una vía de incorporación real de las mujeres a la política. Ahora sí, como sujetas autónomas, más allá de sus capacidades reproductoras, constituyendo un agente de cambio para las mujeres y la sociedad. Hemos vivido en estos años recientes grandes movilizaciones de miles de mujeres con diversas demandas, en la disputa en las calles y por las calles, desde el formato clásico que remite a la territorialidad de la urbanidad, hasta las mujeres en movimientos medioambientales o indígenas, en otros territorios diferentes a los urbanos. Las principales ciudades de América Latina fueron escenarios del hashtag ni una menos, hashtag primero, en mi primer acoso, y las marchas por la despenalización del aborto, y el 8M y el 9M, un día sin mujeres, o bien el ENO en Brasil. Se ha incrementado considerablemente el número de mujeres que sin definirse necesariamente como feministas, han cambiado su actitud hacia la participación y las manifestaciones en una transformación de sus subjetividades. Es así que los feminismos están constituyendo en el siglo XXI un fenómeno de masas. Si hiciéramos una cartografía de los feminismos latinoamericanos contemporáneos, siempre, por supuesto, sería el reduccionista, pero ayudaría para percatarnos de que ese mapa abarca una cantidad inmensa de corrientes de índole diversa. Feminismos urbanos de clase media, feminismos comunitarios indígenas y no indígenas, ecofeminismos, feminismos descoloniales, para mencionar solo algunos. Es por eso que se afirma que el feminismo es hoy un movimiento de movimientos interseccional y ciberactivo. Al lado de los feministas, se unen las heterogéneas configuraciones de la diversidad sexogenérica y también de los varones cis que desean transformar la fisionomía de la interacción humana. Reciero que en los activismos feministas, las jóvenes son protagonistas centrales en nuestra Latinoamérica en estos días. Se trata de sujetas políticas que están llevando adelante grandes transformaciones que cambiarán quizá el mapa de los derechos, la construcción de las subjetividades y las formas de vincularnos unas con otras en las próximas décadas. Es lo que se ha denominado la cuarta ola, como dice Millares. De forma esquemática, podemos decir que en la primera ola se plasma el análisis de la desigualdad entre las mujeres y los hombres. La primera ola lo que hace es describir, pero no lo transforma. La segunda ola, sin embargo, lleva a la acción concreta, la toma de conciencia, se hace colectiva y se consigue una serie de reclamaciones y conquistas de los derechos. Por ejemplo, el voto y el acceso a la universidad. En la tercera ola, se conceptualiza y analiza el patriarcado, se modifican las leyes y las condiciones de vida de algunas mujeres. En la cuarta ola, las feministas y sus disidencias no solo irrumpen en las calles, en las instituciones políticas y educativas, en nuestra vida cotidiana e íntima, en las formas de relacionarnos, sino también en las identidades juveniles y en el mundo de los activismos y movimientos sociales, atravesándolo todo y tratando de transformarlo. Sumemos a lo planteado dos procesos que permiten comprender las características de este movimiento o de estos movimientos. Uno es la diversificación de las identidades, desde las mujeres indígenas, afrodesignetes a los feminismos lésbicos y su solapamiento movilizador en conflictos extractivos, características actuales y también en su diversificación de los espacios de participación, desde las manifestaciones en la calle a la incorporación de su participación digital a través del uso de las apps, incluyendo las producciones audiovisuales, videos de denuncia, raperas, etc. Todo ello contribuye a la ampliación del alcance y la difusión de las acciones y a su mayor presencia. Ese mínimo común que hermana distintas identidades favorece a desarbolar la existencia de un feminismo hegemónico multiplicando las voces, los temas y las acciones a la vez que se diversifican las mujeres que los protagonizan. Las instituciones de enseñanza superior y particularmente las universidades no podrían estar aisladas de estos movimientos de mujeres y feministas. Más aún, son algunas de sus actoras principales porque además en las instituciones de educación superior hay una historia de vínculo entre los movimientos estudiantiles y los movimientos feministas que hace a una amplia participación de las jóvenes. No obstante, tenemos que examinar el hecho de que las universidades nacieron como instituciones masculinas y así permanecieron durante más de siete siglos. Las primeras universidades eran clubes masculinos exclusivos cuya vida era encerrada. Cuando las mujeres escalaron los muros de hiedra, no fueron saludadas con entusiasmo como estudiantes o como colegas representaron una seria amenaza para los hombres dedicados a una vida de reflexión. A pesar de los impedimentos en México, algunas mujeres estuvieron presentes en los procesos de modernización de la universidad desde muy temprano y reivindicaron su derecho de estudiar en la nacional preparatoria desde la década en 1880. San Miguel se integraron a las profesiones liberales y a pesar de los muchos obstáculos que se opusieron en su camino a finales del siglo XIX y principios del XX, había un puñado de profesionales en medicina, abogacía e ingeniería. Sin embargo, las posibilidades efectivas de incorporarse a la vida pública siguió siendo muy restringida y en la mayor parte de los casos completamente atada a las expectativas sociales acerca del lugar de las mujeres. Durante el periodo revolucionario, la mayoría de las estudiantes inscritas en la universidad nacional optaban por la carrera de enfermería o ingresaban a la escuela normal superior o bien a música o dontología veterinaria y pintura. Si analizamos hoy al grupo de personas entre 20 y 25 y 64 años de edad en México, el lapso durante el cual se espera que las personas participen en el mercado laboral, observamos que 20.9% del total de los hombres y 18.2% del total de las mujeres tienen educación universitaria. Sin embargo, estos porcentajes se reducen a 18.9% y 16.6% en las localidades pequeñas y a 5.5% y 4.9% en las rurales. Existen también asimetrías claras en cuanto a las áreas de conocimiento donde se matriculan las mujeres, marcando con esto lo que se ha denominado tendencia a las carreras para hombres y carreras para mujeres. Estas tendencias en realidad reproducen estereotipos de género. Las mujeres tienden a ocuparse de los cuidados que incluyen a la educación, la salud, mientras los varones se concentran en las ciencias exactas, naturales y las ingenierías. La selección se explica por lo que socialmente se espera que sean ocupaciones masculinas y femininas convirtiéndose en un proceso de segregación. Voy a presentar solamente como ilustración esta diapositiva que tengo aquí. Yo no la estoy pudiendo ver pero me imagino que ustedes no la ven como presentación porque no la estoy pudiendo ver. No, no, se ve todo negro. Se ve todo negro, algo está pasando aquí, veamos. Déjeme ver si la puedo presentar y si no, continúo. Ahí no, ¿verdad? No. Bueno, mire, olvídeme, no importa porque en realidad la idea es esa y si puedo después puedo presentar los datos con todo gusto. Así, en el ciclo 2017-2018 en la principal institución de educación superior, la Universidad Autónoma de México en las áreas de estudio de mayor preferencia para las mujeres fueron educación, salud, ciencias sociales, derecho, administración y negocios, artes y humanidades, prácticamente las mismas que se dieron en la época de la Revolución. En tanto que las áreas de estudio preferidas por los hombres fueron tecnologías de la información y la comunicación, ingeniería, manufactura y construcción, agronomía y veterinaria y algunas de servicios. En cuanto al ingreso de las mujeres al personal académico de las universidades, se puede afirmar que se han reducido las brechas, pero en un largo y sinuoso camino. Por ejemplo, podemos decir que entre 1949 y la fecha se ha reducido la brecha, pero pasaron 60 años para que esa reducción de brecha haya sido reducida y no ha sido igualada. No ahondaré más en estos aspectos de desigualdad, pero sí menciono una situación inquietante más. Esto es la conjetura de que hay un techo de cristal que mantienen los cargos de alta responsabilidad académica inaccesibles para las mujeres. Sirva lo anterior para destacar las desigualdades entre hombres y mujeres y paso a referirme a la violencia de género en las instituciones de enseñanza superior. Estamos conscientes que en América Latina el objeto de la lucha se centra en la vida de las mujeres que conviven en el heteropatriarcado, en las mujeres y su reclamo por sus cuerpos. Mi cuerpo, mi elección, lema utilizado inicialmente para la campaña de despenalización del aborto y en la experiencia de la violencia cotidiana en las calles. Es acoso no es un piropo. Es en la vida cotidiana que las jóvenes han dicho no más a la violencia, no más al acoso, no más al abuso sexual extendido por la sociedad toda y cristalizado en las universidades. El atasgo de las estudiantes en las instituciones de educación superior es parte de la tortuosa historia de la exclusión de las mujeres de los ámbitos de la educación formal y de volver a encontrarse con el acoso en espacios que se supone que tienen que ser de otros principios y de otras finalidades. La persistente violencia ejercida contra las mujeres física, sexual y psicológica hace de esta cuestión uno de los temas centrales de la lucha del movimiento de las mujeres latinoamericanas. América Latina es la segunda región con los índices más altos de muertes de mujeres por violencia tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Muertes que se producen y están relacionadas con un contexto general de desigualdad, discriminación e impunidad. El feminicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Es un fenómeno especialmente extendido en México y en América Central. Al respecto, desde el movimiento de mujeres se han elaborado documentos y estrategias de resistencia que se centran principalmente en dos aspectos. En primer lugar, hacer visible la visibilización de este grave problema que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres, combatiendo las prácticas culturales que no solo invisibilizan, sino que también legitiman la violencia contra ellas. A nivel regional, se han llevado a cabo diversas campañas como el llamado a la acción. En segundo lugar, la incidencia en las políticas nacionales para reformar o promover una nueva legislación al respecto y la superación del cumplimiento por parte de los estados de los compromisos internacionales. Entre estos está la Convención Interamericana para Prevenir la Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén Dupará, celebrada en 1994 y ratificada en 1996 por todos los países del sistema interamericano. No podemos negar que en el estudiantado se registra un profundo malestar debido a la situación de violencia en diferentes espacios de formación. En diversos países latino-caribeños existe el testimonio de comportamientos habituales de acoso sexual de algunos docentes o compañeros, en donde la eficacia de las denuncias es limitada, incluso en ocasiones se pone a resguardo al acosador. Estas situaciones han llevado en Chile y en México a la toma de instalaciones universitarias. Las consignas de las movilizaciones, por ejemplo, en el caso de Chile, fueron acoso, abuso, también violaciones, eso se lo callan las instituciones. ¿Y cómo? ¿Y cómo es la huevá? Nos matan y nos violan y nadie hace nada. En la presentación del movimiento de las estudiantes en el mayo femenino, las chilenas marcaron el siguiente posicionamiento. Dicen las jóvenes, una historia que pareciera no tener autor con la cual debemos coincidir y de la cual, sin embargo, no somos parte. Esta historia de la dominación de las opresiones, de la relegación al rol de la reproducción es la historia a la cual el mayo feminista se revela. Los patios traseros del poder, los patios comunes de los conventillos donde nos hemos reunido a gestar la política o, mejor dicho, una política, una política otra, el tejido enredado del feminismo, de los feminismos con sus nudos y sus lugares comunes nos convocan a la articulación para la resistencia. Las escrituras que hoy nos reúnen nos provocan a todas las que estuvimos y estamos en este campo de disputa, las sanciones de que si somos las locales y somos las locas, somos las locales y las locas cada vez más. Hace siglos hay locas tramando y tejiendo el camino que hoy podemos recorrer. El acoso sexual en las instituciones de enseñanza superior es un fenómeno poco reconocido incluso por las propias mujeres que lo padecen. La educación superior ha puesto gran cuidado en mantener su imagen de una isla verde apartada de la corrupción del mundo exterior. Al lado de ello encontramos el trato del acoso sexual como un acto individual de agresión o discriminación y no como un producto del sistema y de inequidades de género o de intolerancia ante la diferencia. No son solo las estudiantes quienes padecen la violencia. Para muchas académicas el acoso sexual es una parte del ambiente que viven las profesionistas y las trabajadoras no académicas. Se trata de una de las formas más insidiosas de violencia en contra de las mujeres porque gracias a sus características psicosociales la mayoría de las víctimas prefieren no denunciar los incidentes. En su investigación sobre el acoso en los medios Wright y Winers caracterizaron los actos de acoso de profesores contra las alumnas como la especie más dañina y difundida de acoso sexual en las universidades y describen a los acosadores como individuos que necesitan ejercer poder sobre el sexo opuesto. Me queda añadir que existe en las universidades la falta de apoyo y solidaridad con las víctimas de hostigamiento sexual ni la tendencia a culpabilizarlas. Asimismo, se aprecia el alto porcentaje de docentes incurren en este tipo de prácticas aprovechando su posición de autoridad así como el cobijo que muchas veces la institución otorga a los perpetradores. Todos reconocemos que para las y los jóvenes estudiantes nuestras universidades son espacios que actúan como encuadres o continentes de los asuntos culturales, sociales y económicos y que garantizan la bondad de sus propósitos. Es decir, hay una credibilidad de que la universidad contiene ciertos valores y es un lugar de protección para pensar, enseñar y aprender. Cuando esa credibilidad está y entra en cuestionamiento, cuando el modelo institucional de hacer las cosas se muestra incoherente con esos valores o cuando los resultados que se obtienen no los expresan, la institución pierde la capacidad por ofrecer significado y continencia. Las tensiones se intensifican y su potencial crítico opera sobre el espacio institucional provocando acciones defensivas y si ellas fracasan surge la devastación y el estallido. Podemos sumar a lo anterior lo que Tamayo afirma, los individuos responden a reglas institucionales cuando estas reglas o medios institucionales no son suficientes para alcanzar las metas culturales y socialmente definidas entonces los individuos pueden de acuerdo con sus condiciones sociales, políticas y culturales distintas elegir la conformidad, la innovación, el ritual, la renuncia o bien la rebelión. Permítame ahora establecer que existen avances importantes del movimiento feminista que se han visto consolidados en materia de educación, trabajo remunerado, participación política y reconocimiento de las violencias de género como un asunto de interés público. No obstante, es necesaria la creación de políticas de género que realmente se confoquen en reducir problemas sociales relacionados con las desigualdades de género, tales como la escasa presencia de mujeres en la construcción de la ciencia, las brechas salariales entre hombres y mujeres, el reducido número de mujeres que ocupan altos cargos en la política y los altos índices de violencia hacia las mujeres. No pongo más que un ejemplo. En México se han establecido las directrices generales para elaborar e implementar mecanismos para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en las instituciones de educación media superior y superior que deberán estar alineados con los códigos de conducta de cada institución. Estas directrices son producto de un trabajo interinstitucional a partir de la voluntad política y cumplimiento de la normatividad del Instituto Nacional de las Mujeres, la Universidad Pedagógica y las escuelas normales. Pero sin duda se trata básicamente de una acción de Estado. Las directrices parten de reconocer la existencia de diversas violencias y prácticas que afectan a las comunidades de las instituciones de enseñanza superior. De aquí que se hace necesario el compromiso para atender y radicar esas formas atroces de comportamiento. Se trata además de no crear el efecto de normalización de la violencia, del acoso y particularmente de aquella violencia dirigida hacia las mujeres en nuestras instituciones. Adviértase que en este caso se apunta hacia la revisión e intervención en las prácticas de todas y cada una de las instituciones de enseñanza superior que conforman el Sistema de Educación Superior en México para establecer rutas integrales de educación en los casos de hostigamiento acoso sexual y el uso de herramientas para que la igualdad de género sea una realidad para la comunidad pero fundamentalmente de ir todas y todos los que formamos parte de la educación de este país hacia la construcción de una cultura de respeto a las diferencias y de igualdad sustantiva para todas las personas que formamos parte de las instituciones eliminando las formas de discriminación y violencia por razones de género. Prevenir y construir marcos normativos formar sensibilizar a tener sancionar y erradicar las comunidades de hostigamiento y acoso sexual son acciones que afianzan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es aceptar y comprometerse con un acto político y ético trascendental que toda universidad está llamada a cumplir en tanto que somos instancias educativas de formación de las y los jóvenes ya que justo es en el espacio educativo es en este espacio educativo que tendremos que ir todas y todos acompañándonos en instalar una política contundente a favor de las mujeres más aún se ha registrado también al respecto en la ley general de educación superior que tiene como un eje transversal la perspectiva de género sin embargo me parece que las instituciones de enseñanza superior necesitamos desde nuestra particularidad pasar acciones contundentes de análisis y atención tanto en el plano formal como en el acercamiento hacia las colectivas y a las mujeres de la comunidad universitaria sé que en estas instituciones hay preocupación pero también desconcierto y se diría que en muchos casos una falta de comprensión de las formas de expresión de los movimientos de las jóvenes que como bien sabemos se dan en marchas y peticiones tomas de instituciones educativas debates en los espacios virtuales denuncias públicas frente a los abusos contendederos performance artísticos flash mods entre otros la complejidad del problema lleva a las instituciones a instaurar medidas como políticas protocolos programas de estudio de género formación unidades de género senderos seguros pronunciamientos de cero tolerancia entre otros que sin duda son grandes avances pero a pesar de ello algunas instituciones de enseñanza superior se mantiene en algunas de las instituciones de enseñanza superior se mantienen las tensiones con las colectivas solo indicaré aquí tres situaciones que son fuentes de conflicto uno la valoración del actuar político de las jóvenes dos los tiempos y resolución ante los casos de acoso sexual y la violencia de género y tres las formas de comunicación hacia los movimientos de las mujeres con respecto al actual político existen en las instituciones de enseñanza superior fantasmas tipo de la acción política de diversos signos entonces se desconoce cualquier otra forma clasificándola como simple respuesta beligerante o bien señalándola como carente de proyecto político sólido de futuro si bien es cierto que uno puede o no compartir todas las expresiones de las jóvenes feministas también es cierto que estas son síntomas de una dominación de siglos y que la perpetuación de las formas militantes de nuestra generación han quedado en cuestionamiento y han sido interpeladas para su reconsideración en sus medios de participación y lógicas explicativas en cuanto a los tiempos de resolución ante los casos de acoso sexual es común escuchar a nosotras nos parece insuficiente la sanción en general no ha habido sanciones acordes a la gravedad de los hechos en ese sentido una de las cuestiones que se está pidiendo es la expulsión del acosador y queremos una política universitaria que se haga cargo de cómo se procesan las situaciones de violencia de género ha sido de tal calado el constante hostigamiento y las violencias a las mujeres que ya no hay tiempo así podemos comprender la reacción de las jóvenes si nos hacemos cargo de eso de que se ocultó se silenció se solapó entonces tenemos que saber que hoy se espera una respuesta rápida pero las estructuras universitarias aún con instancias de atención son rígidas por supuesto que no está en cuestión el debido proceso para todos aquellos que están denunciados lo que sí aparece es que la propia universidad se instauró y conformó como una institución patriarcal y ha creado formas e instancias con una potente reacción que se afana en parar o hacer retroceder las conquistas y los derechos de las mujeres esa reacción está en cada una de nuestras instituciones y se va convirtiendo en algunos casos en ratificación de la impunidad la comunicación de los procesos el último elemento que señalaré aquí y de las medidas para poner un alto al acoso sexual pasa por el carácter altamente formalizado de las instituciones de enseñanza superior frente a la ciberdinámica lo performativo y lo emotivo de los movimientos feministas la respuesta de nuestras instituciones es oficialista y retórica de la y una retórica de la preservación asunto este último que no es menor no obstante las formas de transmisión de la información son demasiado acartonadas es un enfrentamiento entre las maneras de comunicar pero además habría que decir también que es una exigencia de la palabra y la declaración ante el silencio prolongado de las instituciones en cuanto al acoso sexual hacia las mujeres porque ahí donde la palabra no circula puede aparecer el acto de violencia por último solo diré que es menester una comprensión y aprendizaje de los movimientos feministas aprendizaje de sus clases porque más allá de lo formal y de la historia propia de las instituciones de enseñanza superior estas tienen una deuda histórica con las mujeres y están llamadas a renunciar a su carácter de la de isla verde apartada de la corrupción del mundo para ser desde sus extrañas espacios de resistencia y transformación ante los embates de la reacción y la violencia heteropatriarcal gracias por su paciencia y escucha les agradezco bueno muchas gracias Rosa gracias porque además te ajustaste al tiempo todo una maravilla bueno por supuesto vía chat o si alguno quiere hacer alguna consulta no somos demasiados también se puede hacer oralmente así que las escuchamos los escuchamos para cualquiera que quiera comentar o hacer alguna consulta sí buenos días buenos días ¿cómo están? bien bien Rosa un gusto un placer me has emocionado me has interpelado en cada una de tus palabras creo que todo lo que has mencionado es clave para empezar a rediscutir todos estos aspectos porque los que hemos transitado el sistema universitario como vos decís el silencio ha sido el factor común la falta de la ausencia de la palabra en el caso de acoso o violencia contra la mujer ha sido un factor común tanto en universidades públicas como privadas creo que es clave y mi consulta es vos ¿cómo visualizás que se puede dar de alguna manera una mayor formalidad o una mayor estructura a este reclamo desde los estudiantes y también desde la docencia para poder encaminarlo para poder darle un sentido de mayor impacto porque también entiendo lo que decís no hay tiempo no podemos esperar a que las mujeres sigamos sufriendo o a los femicidios entonces concretamente por ahí vos tenés pensado algunas acciones que nos puedan orientar a ese camino puntualmente hacer en base a qué acciones gracias Rosa y Adrián y a todos los presentes gracias si quieres disculpame Rosa sumo algo ahí a lo de Nora porque va en la misma línea yo tenía que preguntar que nos contaras algunas acciones programas o cosas específicas que estén haciendo ahí desde la UPN ok sí bueno voy a dar el contexto nosotros en la UPN estamos tanto participando con las directrices pero a raíz de todo este asunto de las directrices y ver qué estaba pasando en las instituciones de enseñanza superior nos acercamos a hacer a paz una organización particular porque nos buscaron las chicas de las colectivas para decirnos directamente sus demandas por primera vez la rectoría se reunió con ellas y esta reunión fue una reunión muy impactante desde cualquier punto de vista ha sido toda una experiencia para mí y para la secretaria académica que también estuvo en ese y la secretaria administrativa porque hicimos como un grupo para poder atender a las demandas y fue muy interesante el diálogo porque digo además de que no vemos sus rostros de que lo hacemos a distancia lo que lo que nos quedó claro es que había una serie de una distancia entre los entre nosotras como autoridades y nosotras como institución aunque ellas también hacen parte de la institución por supuesto pero nosotras como institución desde el cumplimiento de la norma y lo que ellas solicitaban digamos a partir de ahí nos reunimos con fue una iniciativa de reunirnos con con serapaz con una organización un tercero vamos a decirlo así o sea buscar a un tercero que escuchara lo que ellas planteaban lo que nosotros este estamos haciendo y ha sido muy interesante no saben cómo se ha extendido esto de una de una pequeña reunión con serapaz para poder discutir algunas cosas ahora a una reunión serapaz sin mujeres intersecta que son organizaciones marabunta que son organizaciones de contención en las marchas para que no se llegue a la violencia este bueno una serie de 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 colectivas muy importantes feministas que ahora están también con nosotros analizando esto ¿no? analizando cuáles son estas claves que nos permitirían entrar no sólo por la parte formal porque respondiendo a lo que dice Adrián que hemos hecho nosotros bueno primero hemos creado y para eso nos unimos con varias instituciones una una política una política este de perspectiva de género y no discriminación hemos establecido un protocolo hemos creado una unidad de género hemos reconformado el 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 consejo de ética hemos hecho muchas acciones pero nada de esto conforma y esto fue lo que más nos llamó la atención por más que hacíamos todas estas cosas que ahora hay denuncias procesos que algunos de esos procesos han llegado a otros a otras situaciones cosa que antes no llegaba la inconformidad persiste ¿no? y ahí sigue la inconformidad y entonces eso nos trajo a a tratar de escuchar de otra manera esa es la verdad o sea nuestra primera intención fue escucha o sea frente al silencio yo diría si la escucha o sea la escucha la palabra y entonces lo que lo que lo que lo que ha pasado es que ahora nos vamos nos vamos a reunir ya hemos tenido varias reuniones pero ahora nos vamos a reunir con algunas de las colectivas no sé si las más importantes sí que las colectivas ¿no? de varias instituciones las que las que hicieron tomas de facultades en la en la Universidad Nacional Autónoma de México las que participan con nosotros las que participan en las escuelas normales las que están en algunas entidades federativas como la Universidad Autónoma de Chile que son de naturaleza totalmente distinta ¿no? lo que lo que ahora tenemos ¿no? y que yo creo que esto es de las estructuras que que reclaman los estudiantes es que permanezcamos en ese diálogo y que ese diálogo no solamente sea por la parte formal nosotros hacemos comunicados formales hacemos estamos obligados además no solamente es que los queramos hacer sino que además estamos obligados y me parece que eso es muy importante es tenemos que hacer pronunciamientos por lo menos tres pronunciamientos muy claros hacia la comunidad de no este de cero tolerancia al acoso sexual pero no no basta con eso es necesario abrir canales lo que diríamos nosotros rutas de la no formalidad que nos permitan otra comprensión y ahí estamos y no sabemos lo que va a pasar porque Serapaz plantea por ejemplo cuando Serapaz fue llamado para intervenir para ser mediador en el conflicto de la toma de las instalaciones de la de la UNAM Serapaz no quiso hacerlo y no quiso hacerlo porque dice claramente que la movilización de las mujeres es una movilización otra es decir no es como las movilizaciones estudiantiles no sé no es comparable y por lo tanto no es atendible de la misma manera entonces lo que hay que buscar desde mi punto de vista cosa bien difícil porque hay que aguantar también o sea hay que buscar y hay que aguantar muchas cosas no este es otras rutas posibles no sé si esta sea la manera o sea yo les comento una forma pero esa ruta esa ruta de 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 escucha y de poner o sea yo les diría que he sido realmente movilizada en mi condición de generación y de militancia o sea por eso he escrito esto también no porque porque me vi cimbrada en en muchas cosas y oigo a mis compañeros y a mis compañeras también como hablamos de nuestra perspectiva política y no tiene nada que ver con la con esta con estas generaciones y entonces hay una intención no por lo menos intención no sé si lo lograremos de tratar de verlo desde otro ángulo posible y de tener un un encuentro no si así se quiere ver este con estas con con estas nuevas maneras de de movilización no entonces lo dejaría ahí muchas gracias rosa hola adelante sí sí ailín hola buenas buenas tardes soy ailín y nada agradecer rosa tus palabras estoy sorprendida porque ingresé y no esperaba una charla así me impactó mucho las cosas que fuiste contando las acciones las medidas que tomaban las compañeras son muy movilizantes escucharlas de ese modo y me alegro mucho escuchar esta respuesta que le diste a la compañera que hizo la consulta porque yo venía pensando a medida iba tomando nota algunas cosas y venía pensando esto de los compromisos y de tomar la palabra de los estudiantes y de los organismos que laburan y que militan esto en el territorio es fundamental y me alegra mucho haber escuchado que tomaron esa decisión en la institución por la experiencia del paso en las instituciones sabemos que los protocolos terminan siendo burocracias que cubren con un manto más de silencio a las violencias que se viven en las instituciones en lugar de facilitar una mejor convivencia o situaciones más justas iguales y de no de no violencia terminan revictimizando terminan haciendo cosas que quizás en lugar de facilitar o de ayudar elaboran no tengo ninguna consulta estoy estoy todavía pensando las cosas que dijiste y las cosas que fuiste contando quiero buscar información nada te agradezco por tus palabras y no quería dejar de decirlo gracias Eli bueno si no igual estamos ya casi sobre la hora Rosa si no hay ninguna otra pregunta te agradecemos mucho te liberamos porque sé que estás con un montón de cosas nada te vuelvo a agradecer enormemente el tiempo la dedicación y nada nosotros nos vemos la semana que viene por otros temas así que te mando un fuerte abrazo y hasta la semana que viene muchas gracias a ustedes de veras por este espacio y perdón no olvidé agradecer la pregunta de Nora también se la agradezco bueno saludos para ya todos un fuerte abrazo chao hasta luego gracias a todas y todos por estar